¿Estás filmando? Sí. Estamos filmando. Estamos llegando. Estamos jugando. ¡Hola! Bajen. ¡Emoción, pelotuda! ¡No hace tanto frío! Ah, había otro. ¡Banilo, barilo! ¡Nosotras nos movemos con la cámara! Ahí está. Están haciendo la cadena y las pelotudas hacen las que no nos vieron. ¡Ay! Bueno, nos vamos. ¡Nos vamos! ¡Chau!